¿Qué asco? Tú has visto cómo me ha humillado con palabras bonitas, cómo ha dejado, cómo me ha dicho de todo y ahora vienes a defenderme y tú crees que lo que yo estoy haciendo es traición. Tú me has traicionado estando de lado de un tipo que desde que llegó aquí me ha toreado para hacerme ver mal en Televisión Nacional, para hacerle creer a la gente que yo soy la mala, para hacerme ver como una idiota. Tú has estado apoyando eso y dices que lo mío es traición. Mare también sigue con la muerte. Que crees que a mí, puta, que crees que a mí es eso. No, no, es amiga de nadie.